hola y bienvenidos cómo están continuamos con la historia de mío lo había dejado de lado un ratito para terminar el horizon zero dawn pero ahora sí continuamos con la misión principal el peso del mundo william finalmente alcanzamos al lord de yasu pronto nos reuniremos con él y podrás ver con tus propios ojos qué tipo de hombres vamos a ver o no te va a gay no way a normal man could hate this it seems he's the real thing 何か面白いものでも見えるかの 何か面白いものでも見えるかの o no si no go to kai do que to otos monomoreva marie vi to do a meru ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedes decirle a tuya? Me dijo Ieyasu que me llegó a Japan en el camino de Kelly El hombre que me lo heces y también me dijo a Arita ¿Qué es eso? No hay nada, no hay nada. ¡Suscríbete al canal! Una cuestión de intenciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El peso del mundo. Ya la completamos. Entonces confío en que ahora entiendes la profundidad de las intenciones del Lord Layasoo. Es precisamente por quien es que me orgullece servirlo. Ahora acompañémoslo a Edo. Ok. ¿Y dónde está Edo? ¿Qué apareció acá? Nada, más misiones pero estas son secundarias. Vamos a ver la principal que es el castillo contaminado. El castillo de Edo, ¿no? Nivel 87. No creo que tenga tanto nivel. 78. Vamos. Kelly se dio la entrada del castillo Edo. Debemos encontrar otra forma de ingresar rápidamente. Tengo una idea. No será agradable, pero a veces los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Por el desagüe. Por el desagüe. ¡Listo! Continuamos. Castillo Edo, provincia de Musashi. ¿Dónde se supone que Hanzo y Layasoo están conmigo? ¿Dónde están? Que no los veo. Ok, acá hay un altar. A ver, hace tiempo que estoy sin práctica de este juego. Vamos a ver si recordamos todo. Porque en este tipo de cosas hay que ser precisos. Parece que esta puerta se debe abrir desde el otro lado. ¡Uh! Entonces, ¿por dónde voy? Ahí veo algo. Ah, vamos así nada más. ¿Quién me vio? ¡Niárcoles! Por eso necesitaba más nivel. Si supone que ese me lo debería haber bajado con una flecha nada más. Ok, ¿esa piedra? Ok, ¿esa piedra? Como lo había sospechado. Le vi los ojos así medio... ¡Uy! ¿Se fue? Medio púrpuras. Y creo que las piedras son el secreto de este nivel. Ok, ¿qué tenemos por aquí? ¡Uy! ¡Miercoles! Hasta ahorita no me acostumbro a ver en las esquinas. Listo. Vamos, vamos calentando. Vamos calentando. Ustedes que nos maten después. ¿Qué fue eso? ¿Por qué se rompió lo de arriba? Toma. Morpendeimis. ¡Uy! ¡Uy! ¡Un Kodama! ¡Uy! ¡Uy! La verdad ya estoy perdido No sé por dónde he venido ¿Pueden dejar de hacer eso? Acá hay que ir caminando Ok, esto se ve Y me disparó miércoles Hay uno al fondo Ok, ahora tú Maldito Uy, otro Kodama Ah, recién me doy cuenta que en el mapa hay unas líneas moradas Supongo que tengo que ir ahí Para romper todos los cristales estos morados, ¿no? Ah, es porque recién están saliendo los cristales Ok Vamos a tomar uno de estos Por si acaso A mí con Con magia Ah, me rompió la defensa Vamos a bajarle la defensa a este Por dios Ok, ¿qué tenemos por acá? ¿Qué es lo que estaba...? ¿Qué es lo que estaba protegiendo? Un pasillo, nada más Supongo que Debe ser por acá Este es uno de los que está controlados por el cristal Ah, la miércoles Justo Tienes que aparecer acá ¿Se fue? Sí, ese es uno de los controlados No me voy a enfrentar a los dos A la vez Ni fregando Ven para acá ¿Dónde está? Ah, ya murió Sorpresa ¿Dónde está el cristal, tío? ¿Dónde está el cristal? Uy, demasiada gente. Yo pensaba que el cristal estaba ahí abajo. ¿O de repente lo tendré que matar a él? Chao. Por acá no veo nada. Por acá no veo nada. Ok, ¿lo maté? O sea, ¿eso era? ¿Lo tenía que matar sin cristal? Sí, ¿no? Se desapareció la línea morada. Parece que sí. Y acá apareció otra. Uy, me acuerdo. Au. ¿Qué pasó? Cada vez que tomo algo... Uy, un cristal. Listo. Por Dios. Qué espesos son estos hoy. Necesito conseguir un altar urgente. Gente. Ok, ahora sí. Acá había uno. ¿Qué fue, no? Por el cristal. Me parece que sí. Ah, acá hay una escalera. Vamos a ver a dónde nos lleva. ¿Esta es la puerta que estaba trabada? ¿Qué? Vamos. Bolas de estiércol. Bola de estiércol. Esto fue fácil. Sí, ¿por qué no vanza? Tienes gesto a agradecer ¿En serio necesita más? Bolas de mierda, literalmente ¡Uy, qué bueno! ¿Y dónde voy a conseguir más? Ok ¿Dónde voy a conseguir más bolas de estiércol? ¿O será así una misión secundaria? Que no es necesario completarla Porque el de adentro era uno de esos controlados, ¿no? ¡Uy, ahí hay otro más! Ok, alguien se dio cuenta ¿Cómo llevo ahí arriba? ¿Dónde está la escalera de esto? Al otro lado, creo Listo Creo que vamos Y de frente le vamos a dar al... Al cristal Voy a poder con este Ok, acá No, no puedo Listo Ahí Uno cayó Los de acá También cayeron O sea, puede controlar a varios No solo a uno Perfecto Perfecto ¡Ey! No caí nada Escalera, escalera ¡Ey! Uy, miércoles ¡Vamos, dale! Me caí un Kodama Creo Ok, ¿dónde hay más cristales? Por acá, creo ¡Uy! De frente a los cristales, ¿ah? No importa nada Lo voy a hacer lento Ahora es que me acuerdo ¡Uy, miércoles! ¿Dónde está? ¡Vamos, miércoles! Así, es alguien que puede ver Si no vais a ver ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Hey! ¡Hey! No eres el que está en culpa aquí. Eso es... No se pierda a mi... 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 Ok... Ese lo matamos a la primera, ah... Realmente de frente nos venimos contra los cristales... Yo pensé que lo iba a debilitar, no que lo iba a derrotar así... Ok, ¿dónde está lo que me ha dejado? ¿Qué es esto? Del otro lado... ¿Ese no era el jefe? ¿Continúa el nivel? ¡Oh! ¡Oh! Con razón, estaba fácil... ¡Uh! Supongo que ese también está controlado, ¿no? ¡No! ¡Descender no! ¡Oh sí! No, acá no está ningún cristal... Púrpura... Así que tiene que estar de acá, de todas maneras... Ahí hay dos... ¿Cómo entro ahí? Ok... Acá hay una patrullando... Hay dos también... Ven, ven para acá... ¡Oh! 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 ¿Cómo puedo entrar... ...al cuarto donde está el cristal? ¡Gracias! Por lo menos estos están fáciles. Y yo que pensé que ya había pasado el nivel. ¡Ah! Las líneas... Las líneas se refiere a los que están controlados, entonces. Listo. Ahora sí vamos más para arriba, creo. Uy, otro cristal acá. El otro no se dio cuenta. Creo. Me lo quedo especial para ti nada más. ¡Ah! Listo. Listo. ¡Ah! 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 Uy, me llegó a pegar esa última. No, no. Ok. ¿Dónde está el cristal? Está por acá, creo, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué no se apunta? Ven para acá. Ven para acá. ¡Muerto! Listo. En la altura. No, no. Listo. Aquí tenemos abajo. Acá ya no hay demonios, ya no hay yokai, no sé lo que me hago cuenta. Uy, pero qué, no, sí hay. ¿Quién me vio? Acá es donde estaba Kelly, ¿no? Con varias mujeres y niñas. Vamos a ver, arriba supongo que es. Esperate, esperate. Por ahí es que me dan elixir. ¡No! ¡No! Casi me mata ese A, por estar confiado. Vamos a abrir todo por si acaso, por si tengo que salir huyendo por alguna razón. ¡Huy, un altar! Esto es todo una tremenda mansión que se maneja en Leyazu. Uy, perdón, por acá no es. ¿Por dónde miércoles es entonces? No, 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 no. Yo lo que quiero saber es cómo puedo llegar al altar. ¿Por qué? Está justo acá. Creo que ya se viene el jefe, jefe. ¿Cómo puedo llegar ahí? No tengo ni idea. Creo que es por acá. Acá debería haber una escalera o algo. No, ya bueno, lo dejamos a la mala. Solo que no podemos morir. No, ya bueno, ya no tengo ni idea. No, ya no tengo ni idea. Pero aquí es por acá. Ah, ha, ha Ok, vamos Ahora sí creo que se viene el último, eh De este nivel, por lo menos ¿Qué hay por acá? Ah, acá es donde estaba Kelly, pues No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ahora sí, ah La matamos a la primera La matamos a la primera Ah, 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 ah ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Hah! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! Red! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!